Café negro que me alegro. Un programa de tecnología y más. La red de Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. ¿Qué movidote hay montado otra vez con el tema de la Unión Europea y los derechos de autor? Otra vez. Vengo a hablar de Elio porque se ha formado más revuelo en YouTube. De hecho, ahora mismo hay una página web dedicada a este tema, una página de YouTube. Se ve que esto ya se está conociendo cada vez más y algunos en los comentarios me estáis diciendo Este tema me inquieta, atormenta y o perturba. ¿Puedes hablar de Elio? Recuerdo que ya he hablado de este tema, voy a dejar enlaces en la caja de descripción. De hecho, creo que voy a crear una lista de reproducción que se llame algo así como Movidas con la Unión Europea. Pondré Europea para que posicione bien, porque si pongo Europea, habrá todo. Como estoy viendo que este tema inquieta, atormenta y o perturba, hoy vengo a comentar cosillas, novedades al respecto. Hoy estaba navegando por Internet cuando de repente... Noticia salvaje aparece. Aquí estoy leyendo un titular acerca del tema. Esta directiva de derechos de autor incluía un par de artículos un tanto polémicos. El artículo 13, que es con el que más se está haciendo campaña en YouTube, y después el artículo 11, que es al que se refiere esta noticia. Richard Gringas, que es el vicepresidente de Google News, se ha pronunciado al respecto. Google News es un portal de noticias que ya cerró en España por una ley que dice lo mismo que la directiva de derechos de autor. Porque sí, aquí en el reino de España se penaliza poder compartir noticias en un portal. El artículo 11 de la directiva de derechos de autor de la Unión Europea podría dar pie a que se cobre una tasa por compartir enlaces, enlaces de noticias. Si hay portales que comparten el titular de la noticia y un pequeño extracto de la misma, bueno, pues para ver de qué va, pero no el contenido completo de la noticia, simplemente como una especie de introducción para que después el usuario entre al portal donde está esa noticia original y la lea al completo. Pues ese pequeño resumen es el que quieren grabar con V. Sería un impuesto a los enlaces. Me centro en el caso de Google porque es quien se ha pronunciado, pero esto afecta a cualquiera que no sea Google y se dedique a recopilar noticias y colgarlas en un portal web. Lo que dice Richard Gringas de Google es que no le gustaría que en la Unión Europea se tuviera que cerrar Google News, como sí lo hizo en España en el año 2014. Por el momento están expectantes, no saben qué van a hacer, pero si se aprueba esta directiva y todos los países llevan esas leyes que ponen impuestas a los enlaces, probablemente Google News cierre en la Unión Europea. Según dice Richard, Google no gana dinero por ese servicio, por Google News. Desde mi punto de vista totalmente irrelevante, creo que se puede permitir tener eso abierto y le hace más bien que mal. No hay publicidad en Google News, no es un producto que genere ingresos para Google. Por otro lado está el artículo 13. YouTube ha habilitado una sección donde nos podemos informar de esto. Dice aquí, imagínate que ya no pudieras ver los vídeos que más te gustan. Ha creado un vídeo donde explica qué es el artículo 13 y ha habilitado una sección de preguntas frecuentes. Voy a dejar ese enlace en la caja de descripción. Creo que este tema es bastante serio. Ya lo he comentado en alguna ocasión, cuando YouTube se ha pronunciado, incluso ahora mismo ha habilitado una página web para esto. En los comentarios de los vídeos donde trato este tema hay algunas preguntas que se repiten. He seleccionado dos. La primera, ¿esta directiva solo afecta a la Unión Europea? Efectivamente, solo afecta a la Unión Europea, a los 28 países que la componen. Cuando salga a Reino Unido serán 27. ¿Qué consecuencias traerá? Y me centro en el artículo 13. Pues que todos los vídeos estarán filtrados. Si alguien sube un vídeo que contiene material protegido con derechos de autor, independientemente del uso que vaya a hacer, da igual el uso legítimo. Tampoco sabemos qué es exactamente una violación de derechos de autor ahora por la Unión Europea. Pues ese vídeo se penalizará y no se podrá ver. Aprovecho para destacar una pregunta que me dejaron en los comentarios de Evox, concretamente en el episodio 06 del podcast, que junto con Josh Borràs del canal Educatutos, que tuvo problemas con YouTube, hablamos del uso legítimo y de aportar valor. Cuando alguien utiliza material protegido por derechos de autor en sus vídeos, lo puede hacer de dos maneras. Una, para subir directamente una obra protegida a YouTube, con lo cual eso ya está penalizado. Y otra cosa es que escojas un trocito y quieras complementar la información, que quieras dar tu opinión, que quieras destacar una curiosidad. Es decir, aportar valor. Me pregunta Gecko, que no sé si es Gecko. ¿Qué es aportar valor a un vídeo? ¿Comentarlo? Entonces cualquiera podría aportar valor. Y eso no creo que pase. No me queda claro a qué os referís. Creo que se puede aportar valor comentando un vídeo, dando tu opinión, haciendo una parodia a modo de crítica, comentando curiosidades que no se dicen, ampliando la información que se da en ese trocito de vídeo que has escogido con derechos de autor. Pero bueno, creo que el problema radica en la monetización de ese contenido. Si no estuviera monetizado, creo que se haría un poquito la vista gorda. En el momento que hay perras de por medio, empiezan los problemas. Y acabo de descubrir que tengo una nueva habilidad. Antes se me ponían las orejas rojas, ahora es el cuello. Y continuando con la otra pregunta que se repite en los vídeos, ¿me afecta esta directiva si no vivo en la Unión Europea? Y sí, podría afectarte. Si te dedicas a hacer vídeos para YouTube y en ellos utilizas algún trocito de alguna obra protegida, pues directamente tu vídeo no se podrá ver en la Unión Europea. Estará bloqueado aquí. Pierdes la audiencia europea. Y la gente que dice, bah, a mí esto no me afecta porque yo no vivo en la Unión Europea. Solamente tengo que decir que, cuidado con que el gobierno de tu país no se fije en la Unión Europea lo moderna que es, que está regulando los derechos de autor y lo aplique también en tu país. Me gustaría también destacar una pregunta que me ha hecho Ethan en Twitter. Acabo de ver tu vídeo sobre el artículo 13 y quería preguntarte si es cierto que los contenidos que ya están subidos también sufrirán el cambio o eliminación. Y pensaba que sí, pero en la directiva se dice, además, no afectará retroactivamente a los actos realizados o a los derechos adquiridos antes de la fecha de la transposición. Por lo que entiendo que, si se aprueba, todo lo que se haya hecho de ahí para atrás no está afectado. En enero se votará. Si se aprueba, los gobiernos de todos los países de la Unión Europea tienen un plazo de dos años para adaptar la directiva a sus leyes. Se supone que a la directiva le están haciendo arreglos, le están haciendo reformas. Pero en la última votación, al parecer, los artículos 13 y 11 no se tocaron. ¿Los habrán tocado en enero? ¿Los habrán endurecido? ¿Los habrán aflojado? Por el momento, si estáis en contra de esta directiva, os invito a que os pronunciéis. Voy a dejar enlaces en la caja de descripción, aparte de a esta noticia que he comentado, a una petición de exchange.org y, por supuesto, el enlace a la página que ha creado YouTube para que le echéis un vistacillo más detenidamente. Estoy destacando todo el rato YouTube y Google, pero esto afecta a todo el mundo, a todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Conforme me vaya enterando de más cosillas, vendré a contarla. No sé, ¿qué te parece toda esta movidaca? Yo estoy viendo que las aguas se están revolviendo, pero muchísimo. Por el momento, si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a muy bonito me gusta, lo puedes difundir a Around the World Music, ahora que se puede, y yo ya, con lo que me queda de café negro, que me alegro. Culino de nada, me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Mario, que no has cambiado el cartel de ahí atrás y pone la subred de Mario, y esto es la red de Mario, ¿pa' que te suscribas? Son técnicas de marketing. Mentira, que iba a grabar primero para la subred y me ha dado por grabar este vídeo, ¿sabes? No, 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 no. Gracias.